Pero cambiando de tema, aunque no lo parezca, las importaciones siguen llegando a nuestro país. Bueno, y esto se refleja por el incremento de contenedores ingresados a los puertos guatemaltecos. Un incremento del 0.4% en la cantidad de contenedores que se recibieron en los puertos guatemaltecos durante el 2012. Mantienen un buen ánimo y una expectativa entre las autoridades de la Comisión Portualla Nacional de que en el 2013 será más productivo. Las proyecciones que dijeron es de que la carga crezca entre un 2.5 y 3%. Eso es lo que se prevé que crezca. Ahora, esos datos son los que nos arroja el análisis estadístico y lo que va hasta mayo. No obstante, según los estudios del Instituto Nacional de Estadística, existe un decrecimiento de la recepción de contenedores en los puertos, lo cual podría marcar algún tipo de problema en el futuro. En el año 2012 se tuvo un crecimiento de 0.4% en el tema de carga marítima, el cual es menor que lo observado en el año 2011, que aproximadamente fue de un 20%. Según los datos mostrados el día de hoy y según lo que se preguntó, se tiene una previsión según la Comisión Portualla Nacional de un crecimiento del 3% en la carga movilizada por puertos para el año 2013. Los expertos de la Comisión Portualla Nacional aseguran que pese al decrecimiento del 2012, esperan superar por más del 3% el crecimiento del transporte marítimo, tanto de importación como de exportación. 650.000 contenedores se movilizaron el año pasado y hubo una caída en el movimiento de contenedores, pero esperamos que este año se rebase esos 650.000 contenedores para ir movilizando alrededor de 680.000 contenedores aproximadamente. Por el momento, papel, banano y níquel son los principales productos que tienen mayor movimiento en los puertos del país. Teledial Información Actual. ¡Gracias! ¡Gracias!